y especialmente a la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena con su carrera de educación inicial por permitirnos participar y compartir de nuestras experiencias de investigación desde la Universidad Nacional de Loja. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con la presentación de las diapositivas. Listo. Efectivamente, dentro del primer Congreso Internacional de Educación Inicial, Prácticas, Innovación e Investigación, nuestro tema de investigación, que lo vamos a socializar, lo vamos a hacer muy práctico, que se denomina El contacto con la naturaleza y la autonomía de los niños de nivel inicial, autoras de Isi Alejandro, docente de la Universidad Nacional de Loja, Elsie Viviana Collahuasso, docente de la Universidad Nacional de Loja, y quien les habla, Janet Córdoba, todas, docentes de la carrera de educación inicial. En este contexto, pues, el tema, exploración del medio y autonomía de los niños de nivel inicial. Me referiré a esta participación a través de la siguiente frase, Si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender. Así como recabo las palabras de las dos participaciones anteriores en cuanto a la expositora, todos los ejes y ámbitos de aprendizaje nos permiten desarrollar al máximo el potencial de conocimiento de cada uno de los saberes de los niños. En este contexto, damos gran importancia a todos los ejes de aprendizaje. Uno de ellos es el juego. El segundo, el arte, al que se refirió la compañera expositora que me antecedió en la palabra. Luego tenemos la literatura infantil y también tenemos la exploración del medio. De este tema es el que vamos a hablar el día de hoy. Para iniciar nuestra participación, pues, vamos a realizarlo con un video en donde utilizamos elementos del medio para que deje una enseñanza significativa a cada una de las maestras y estudiantes presentes en esta tarde. Gracias. 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 ¿Me pueden manifestar si se escuchó? ¿No se escuchó? Bueno, algo pasa con el audio. Pudieron observar, efectivamente, había tomado yo una hoja de zambo o zapallo, no sé cómo lo conocen en su contexto, pero acá hojita de zambo. A esa le quitamos la parte superior y nos quedamos con el tallo. Y posteriormente quitamos toda la parte de uros que recubre la planta y hacemos una incisión en la parte superior y hemos convertido con un elemento del entorno un silbato. Me hubiera encantado que se escuche, pero no sé por qué el audio no está. No sé si al final de esta participación pudiera pasar al compañero que nos está ayudando en los equipos para que pueda él compartir y no quedarnos con esta parte de exposición sin escuchar, porque me parece que es un ejercicio simpático. Entonces, vamos a proseguir con la presentación. Luego de quedaría en deuda pues el audio que no sé qué ha pasado, que no nos permite realizar de forma correcta. Ahora sí nos vamos a remitir a lo que corresponde a nuestro currículum de educación inicial de nuestro país, Ecuador, en vigencia, el 2014. Este currículum nos presenta el trabajo a partir de experiencias de aprendizaje y nuestra investigación nomina a lo que es el contacto con el entorno para mejorar la parte autónoma de los niños para hacerlos participativos. Y en este momento vemos una foto de una experiencia de aprendizaje denominada Viajo a mi mundo verde para aprender jugando. Y a esta parte del trabajo dentro del contacto directo lo sostiene Vygotsky con la participación proactiva del entorno que nos rodea, asimismo Brunner con el aprendizaje por descubrimiento, porque todo niño desde la infancia, desde sus primeros años es un científico en potencia. Asimismo aporta a este contacto con la naturaleza, la teoría ecológica de los sistemas de Brunner, en donde todo lo que está en el medio afecta de manera positiva o negativa al niño. Y de la misma forma, Bárbara Rogo es aquella que denomina la parte de la construcción de su propio conocimiento a través de las actividades rutinarias y la participación activa del niño en actividades diarias que realice la madre dentro del entorno. Hablamos nosotros de un descubrimiento natural y cultural que tiene como base las ciencias naturales y que este contacto permite una relación de comprensión, unas ganas de aprender sin frustración, sin cansancio, con gran emoción. Vemos cómo esta parte del entorno natural ingresa dentro de la parte educativa, especialmente de nuestros pequeños de nivel inicial y es así que en Europa 3,450 escuelas ya tienen esta estrategia metodológica de aprender con elementos del medio en un entorno natural. Pasamos a nuestra América y vemos también como Estados Unidos, México, Canadá, Chile y específicamente Argentina, Costa Rica y Uruguay también forman parte de las cifras de escuelas naturistas, naturales con elementos del entorno. Y también se observa finalmente a Ecuador que también presenta ya algunas de estas escuelas ecológicas que ayudan a mejorar el desarrollo integral de los infantes en contacto con la naturaleza, específicamente la autonomía. Aquí observamos algunas de las cifras de escuelas natural y ahora sí tenemos un video, pero ya tengo el miedo de que no se vaya a escuchar. Esperemos que si me ponen en el chat, si no se escucha para el final, poderlos observar ya con agua. Si no, los retiramos. Esperemos que si me ponen en el chat, si me ponen en el chat, si me ponen en el chat, si me ponen en el chat. Esperemos que si me ponen en el chat, si me ponen en el chat, si me ponen en el chat, si me ponen en el chat. Y buscando en nuestra historia, encontramos el nombre de los Amauta, que son los científicos, los investigadores de la época preincásica. Entonces considerábamos que era un nombre que le venía muy bien a nuestro centro educativo, ya que dentro de la filosofía de Amauta, habíamos pensado en trabajar de tal manera que los niños puedan investigar por sus propios intereses, que desarrollen una autonomía, una responsabilidad, se enfoquen con el entorno que tenemos de la naturaleza de una manera respetuosa y que generemos también un cambio para la sociedad de una forma más solidaria, integrados, compartiendo de una forma más equitativa y siendo más justos con nosotros mismos. Es un gusto haberlos tenido con nosotros porque al ser ustedes profesores, pedagogos, entienden la labor tan difícil que es y a veces desgastante. Y lo peor que nos puede pasar es sentirnos frustrados y yo siento que cuando podemos compartirlo con alguien, nos identificamos en algo, vemos también el esfuerzo que otras personas hacen y eso también nos alimenta, nos retroalimenta y nuestras maestras también se sienten como más contentas cuando yo les digo, miren, se percibe, o sea, que lo que estamos haciendo lo pueden ver otras personas. Entonces siempre estamos abiertos a recibir personas que puedan venir, conocernos y qué mejor si esto nos da un aprendizaje mutuo. Perfecto, como pudimos, ahora sí creo que se escuchó, me confirma si se escuchó el audio, perfecto. Entonces en pocos momentos estaré compartiendo el primer ejercicio con el que iniciaba que sé que les va a gustar y va a motivar mucho. Esto ha sido la escuelita que hemos visitado, como lo pudieron ustedes observar, a Mauta en la ciudad de Loja, haciendo contacto con el entorno directo, no en las mismas aulas de siempre, no en las mismas aulas cerradas, sino con libertad para mejorar la autonomía. Bien, entonces seguimos con nuestra participación y nos ubicamos en la siguiente diapositiva. que dice que el entorno natural y cultural contempla el desarrollo de habilidades de pensamiento que permiten al niño construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos de su entorno, el agua, el aire, la tierra y el fuego, para descubrir un mundo exterior que le rodea. Vean ustedes estas fotografías en donde el contacto con la naturaleza es el medio donde los niños descubren y exploran libremente algo que la tecnología no puede sustituir. Se escucha en artículos, en revistas, se lee que posteriormente el docente no será tan necesario, pero yo estoy segura de que no va a ser así. Si los métodos tecnológicos no pasan por nuestras manos, no habrá educación y seremos indispensables por siempre y para siempre los docentes. Solo al ver estas emociones o al ver estas actitudes en los niños, nos permitimos nosotros asegurar estos conceptos. Y el currículum de educación inicial ya decía que nos permite trabajar experiencias de aprendizaje que no son nada más que un conjunto de actividades desafiantes intencionalmente diseñadas por el docente, pero que siempre surgen del interés de aprendizaje de los niños, produciéndoles gozo y asombro con el único objetivo de alcanzar al máximo sus potencialidades. Estas experiencias de aprendizaje potencian la capacidad de indagar, explorar, experimentar y hacer hipótesis potenciando un pensamiento tecnológico que le permitirá desarrollar la capacidad intuitiva y la creativa para que construyan conocimientos a partir de sus propias vivencias. Vivenciemos en silencio cada una de las experiencias que los niños necesitan y desean activar dentro del entorno natural. Dentro de los resultados de nuestra investigación, lo que puedo decir yo es que de un 38% de los niños que estaban adquiridos la autonomía se mejoró un 80% con una ganancia de un 42% al ponernos en contacto directo con los elementos del entorno. También retomo la frase anónima de una infancia en la naturaleza nos conecta con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que deseamos ser. Entonces, ahora sí, antes de dar mi última diapositiva de las conclusiones, me permito volver a compartir el video que sí sé que les va a gustar de mejor forma. Con audio ahora sí. A ver, ahora sí, vamos a ver el video que estaba... No es ese, no es ese. No me obedece. Ahí está. Para todas quienes están presentes, quiero iniciar mi participación con una motivación utilizando elementos del medio. Lo primero que pude conseguir es una hoja de zambo, que puede ser también de zapallo. A esta hoja la conocemos dentro del medio, junto a nuestros estudiantes, hijos, de manera muy cotidiana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desprender de la parte superior todo lo que corresponde a la hoja, la desechamos para que nos pueda servir como otra parte del elemento. Luego nos quedamos con esta superficie, quitamos la parte inferior, perdón. Y luego quitamos una parte de uro que realmente está recubierto el tallo de la hoja. Y hemos terminado, no sin antes hacer una incisión en la parte superior, que no traspase la parte delantera a la trasera. Hacemos una incisión más o menos de unos 4 o 5 centímetros y tenemos ya un silbato para los niños. Vamos a proceder a ver si es que funciona. Vamos a ver la funcionalidad. Yo creo que sí, sí sirvió con un poquito de intento doble. Muchísimas gracias. Nos queda la otra porción de la planta para hacer otra actividad que en otra clase la podremos observar o en otra participación podemos compartir muchas cosas más agradables del medio. Gracias. Perfecto. Ustedes pudieron observar este elemento del medio que nos sirve para hacer un silbato, que está a nuestro alcance y estas han sido las actividades que nosotros hemos realizado con los niños de nivel inicial para mejorar su autonomía dentro de nuestra carrera de educación inicial. Como equipo de investigación agradecemos su presencia, su participación. Y dejamos en claro que la conclusión de nuestro trabajo investigativo ha mejorado la autonomía de los niños del Centro de Educación Inicial Liceo Americano de la Ciudad de Loja. Muchísimas gracias por su atención a la ponencia del Grupo de Investigación de la Carrera de Educación Inicial de la UNL. Buenos días y buenas tardes y muchas gracias.